hola chicas cómo están hoy día les traje este maquillaje de ojos pensando en su fiesta de san valentín si van a hacer algo especial o van a estar con su amorcito o si es que van a salir con amigas a celebrar porque a mí es el día del amor y de la amistad entonces el que no tiene pareja no se sienta mal pueden hacerse este maquillaje tan lindo entonces este es un smoky en color café o marrón a todos esos tonos color chocolate entonces lo primero que hacemos es ponernos el primer a todo el ojo y luego con nuestro lapicito de highbrow de benefit highbrow nos vamos a poner aquí debajo de la ceja aquí un poquito para aclarar esta parte y darle volumen ya saben entonces con nuestros dedos y dándonos toquecitos luego vamos a agarrar nuestro lápiz de ojo cualquiera que estén usando ustedes y vamos a sombrear un poco la parte externa de nuestro ojo para poder trabajar hoy día es un maquillaje de noche entonces necesitamos un poco más de color aquí solamente en la parte externa de su ojo hasta la mitad más o menos aquí no tiene que ser nada perfecto porque lo que luego vamos a hacer es vamos a difuminar o esparcirlo no se preocupen si no les queda perfecto porque como le digo vamos a difuminarlo y le vamos a poner sombras encima solamente es para darle mayor profundidad y que las sombras duren más lo mismo aquí en el otro ojo más o menos hasta la mitad del ojo y luego vamos a usar nuestra brochita nuestro pincel para una vez que tenemos eso lo que voy a hacer es voy a usar esta paleta la del semi-sweet chocolate no ustedes no tienen que usar esta paleta lo que vamos a usar van a ser estos colores voy a usar este color de aquí miren bien el color para que ustedes puedan conseguir un tono igual luego voy a usar este que tiene un poquito de dorado es un chocolate con dorado y luego voy a usar un poquito de negro y ya saben siempre para mí la parte baja de mi hueso de mi ceja voy a poner un beige clarito entonces qué hacemos vamos a agarrar el mismo pincel que usamos así uno plano y voy a empezar a poner el color oscuro todo mi párpado del marrón oscuro que estaba ustedes vieron no se pasen después del cóncavo del ojo esta parte de aquí de la comisura del ojo no se pasen esa parte en el otro ojo sobre lo negro que ya habíamos puesto eso va a hacer que le dé más volumen a nuestro ojo y que nos dure más también de esta paleta ustedes pueden usar cualquier marrón o chocolate oscuro ahora lo que voy a hacer es con un pincel así que sea más redondeadita color natural del color de mi piel un poquito más oscuro y voy a difuminar entonces me va a ayudar a difuminar este color oscuro de nuevo agarro este color muy natural medio marroncito beige así este de aquí se llama nougat pero pueden usar ustedes cualquier color hasta un rosadito hasta un rosadito uno medio terracota sería bonito entonces vamos a hacer casi todo el párpado y vamos a ir levantando el color para que no nos quede una marca así toda y voy a ir subiendo ese color que ya tenía en el párpado lo voy a ir simplemente difuminando mezclando mezclando para que no se vea duro como una cosa muy dura al principio este planito voy a agarrar un poquito del color negro el negro siempre es un color bien fuerte así que lo acuérdense de sacudirlo bien y solamente en la parte exterior lo voy a poner ahí un poquito para darle más volumen a mi ojo y luego lo que vamos a hacer es que con el mismo con el mismo pincel que usamos para difuminar vamos a correr este color también con la misma brocha que estábamos usando ahora vamos a mezclar el color y luego ven que ya la piel es un poco más suelta aquí entonces es suavecito y si no le hacen como circulitos y es que les quedaran rayas ahora vamos a usar un pincel plano para marcar la parte de abajo de nuestro ojo cuando hablo de un pincel plano hablo de un pincel así sirve para delinearnos la parte de aquí del ojo este es el de ice 15 de sigma lo que vamos a hacer es nos vamos a delinear aquí el ojo ese es el mismo color truffle que usé al principio hot fudge se llama este ya saben que estoy hablando de la línea chocolate así que todos los nombres son así dulces que es un marrón o café oscuro aquí vamos a dejar la comisurita porque ahí le voy a poner un color más claro y luego con un tono con este pincel y 25 o cualquiera que sea así como un poco fluffy va a ponerse el color medio en este caso se llama pinner butter pero ustedes pueden usar cualquier color que tengan que es un marrón claro para marcar esta parte del ojo debajo de la ceja y se lo van a poner aquí ya ven es un color beige un poquito claro es la única cosa que tiene así que no necesitan ir corriendo a comprar el color si ustedes no lo tienen simplemente tienen que agarrar la sombra que ustedes tengan a la mano para ponérselo allí eso va a ayudar a que nuestro ojo se vea más abierto que es un pigmento es una sombra fuerte y suelta esos son los pigmentos los son los pigmentos los las sombras están hechas de pigmentos, entonces, aquí está, lo que vamos a hacer ahora es delinearnos los ojos, entonces se van a marcar allí, y vamos a hacer el otro ojo, ya saben, empiecen bien pegado a las pestañas, para que le dé bastante volumen, ahí está, ahí está, lo que voy a hacer ahora es ponerme mi delineador de hoja de Urban Decay, 24x7, pueden usar el que ustedes quieran, no encontré el mío de L'Oreal, el que me gusta más que este todavía, pero no lo encontré, debo haberlo puesto en una cartera, ahí no sé dónde lo he dejado, o mi hija lo tomó y se lo llevó a su cuarto y ya desapareció, ok, como nos estamos haciendo un maquillaje más intenso, entonces debemos de ponernos un buen delineado, y ya saben, para que las pestañas se vean más pobladas, también en la parte de aquí hay que marcarlo, ahora lo que voy a hacer es, me voy a marcar esta parte de aquí adentro, con el mismo pincel, pero me gusta dejarlo para el final, yo les digo, si ustedes se sienten más cómodas haciendo con el lápiz, lo pueden hacer con el lápiz, ahora lo que voy a hacer es ponerme más que era y pestañas postizas, ya saben, el secretito de abajo para arriba, y de arriba para abajo, las pestañas que voy a usar el día de hoy, son de Kiss, Duo, dejo que se vaya secando, ya saben, cuando se pone celeste o azul claro, significa que ya están hermosas y las vamos a poder poner, mientras que me pongo la pestaña, voy a ponerle la glúa a la otra, para ir avanzando, lo mismo al otro lado, lo pegan donde nacen sus pestañas, y lo que van a hacer es, lo van a peñiscar, para estar seguras que quedó bien, luego que secan, le pueden pasar un delineador encima, para que no se note la marca, y ahora me voy a poner un poquito de concealer debajo de mi ojo, siempre que usan un color oscuro, asegúrense de ponerse concealer más, y van a hacer un maquillaje así de noche, en este caso estoy usando este concealer líquido de Lancome, se llama Maquicomplete, es de Lancome, y con una brocha, así, vamos a difuminar el concealer, con su dedo, ya saben, siempre lo completan, ahí, con pequeños troquecitos suaves, y van más allá de su ojo, si no tienen concealer, no necesitan ponerse, pero cuando van a hacer un maquillaje así de noche, es mejor sí ponerse, porque les va a durar más el maquillaje, y quedan así, bien estilo Kardashian, con iluminación en la parte de aquí, del ojo, ilumina la mirada también, entonces, ahí ya habríamos terminado, si no tienen la brocha, podrían usar una de estas esponjitas, que la venden en cualquier farmacia, y con esa, se aplican el concealer también, así, con toquecitos, ok, eso sería el maquillaje para hoy, luego, me voy a poner un, cuando tengo los ojos así, bien intensos, tiendo a ponerme un color claro, natural, neutro en la boca, en este caso, voy a usar este de Clinique, ok, el color de este se llama, esto es todo para hoy, si te gustó, clic en gustó para mí, un beso, ¡Gracias!